No quiero felicitarte hoy este día, te quiero felicitar todos los días del año, porque si de algo he sido testigo, son de todas aquellas madres heroicas y guerreras que día a día trabajan y se desviven por la atención a sus hijos. Te felicito y todos los días del año te doy un abrazo enorme por ese trabajo tan heroico, tan valioso para toda nuestra comunidad. Felicidades.